¡Esto se aplaude! ¡Esto se aplaude! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Lástima que hacía poquito! ¡Ahí está llevándose al cabello del ángel con el trabajo de las piernas! ¡Las manos en el aire haciendo la monta del piso! ¡Y vengan los cabezales, mis valientes caporales! ¡Vamos a ver! ¡No se me confíe, mi motrillo! ¡No se me confíe! ¡Dice el dicho que del plato a la boca se cae la sopa! ¡Ahí está cayendo el primer cabezal! ¡Ahí la monta es dada por buena! ¡Vamos a ver cómo se baja! ¡Ahí está! ¡Vengan las bandanas, señores! ¡Ahí, hijo de la tostada! ¡A punto de bajarse con los aplausos de este público! ¡Aquí en Uwellopa! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vengan a bien, amigo! ¡Ahí, hijo de la tostada, mi compa motrillo! ¡Ahí está! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!